muy buenas gente youtube a un vídeo un tanto especial de una pregunta que me hicieron en youtube hace mucho tiempo y se las quise responder el cual es que si de verdad es útil o hacer trampas utilizar los body mails o los maniquíes para dibujar si recuerdan esto yo se los mostré hace en el por ahí de septiembre del 2022 el cual era la versión masculina y la versión femenina así que bien podemos ver que esos son maniquís bastante articulables y preguntaron si era trampa y la respuesta es no para eso es para ayudar a dibujar y no estás calcando no básicamente no estás calcando ya que debido a sería calcar si solamente dibujaras por encima del maniquí lo que es en sí del propio maniquí pues directamente estás calcando una foto o una imagen básicamente el mejor manera de utilizar estos dos imágenes pues obviamente es tomándoles fotos para tener una imagen referencial y no perder la forma que están viendo en todo caso pues vamos a empezar yo ya tomé de referencia a la figura femenina y la figura masculina estas poses que están viendo son herramientas que ayudan mucho la verdad es que si yo no las utilizo mucho pero de igual manera pueden ver en pantalla como las estoy utilizando así que pueden checar cómo es el proceso de la imagen en todo caso de la imagen en todo caso Gracias por ver el video. 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 Si tienen alguna duda acerca del dibujo, tienen muchos videos en mi canal y si no, pueden dejar en los comentarios. En todo caso, pues yo me estaré despidiendo, gente. Yo me voy despidiendo. Adiós.